Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen de nuevo para enseñarles cuál va a ser mi comida de hoy. Ya les estoy compartiendo videos mis amiguitos, este es el número 3, ok, de cómo es que pude perder peso, perder de talla 12 a talla 4 en 4 meses. Quiero que vean qué es lo que hice, cómo estoy comiendo, sigan esos videos para que vayan ustedes aprendiendo a preparar sus platos correctamente sin necesidad de agregarle los carbohidratos como el arroz, el trigo, el maíz, que pues últimamente están descubriendo que eso es lo que causa las enfermedades. Antes comíamos todo eso y nada nos hacía daño, pero no es el alimento en sí, sino es la manera en que están procesados, en la manera que han sido manipuladas esas semillas que antes comíamos y no nos dañaban. Ahora es lo que está causando tanto cáncer, tanta diabetes y problemas del corazón. Bueno, muchísimas enfermedades están relacionadas con el exceso de carbohidratos y por eso es que yo he decidido dejar el trigo, también el maíz. De vez en cuando tal vez sí voy a comer algo, como les digo, pero por un tiempo voy a retirar de mi alimentación esos alimentos para ver si puedo mejorar esta temblorina del Parkinson. Y les voy a enseñar aquí cómo voy a preparar mi plato. Algo que les quiero mencionar es que en el video de ayer les enseñé lo que comí. Eso fue lo que desayuné, pero algo que no tuve hambre, mis amiguitos, en todo el día esa fue la única comida que vi porque simplemente no podía comer nada más. Es que mi desayuno estaba tan repleto de vitaminas que le dio a mi cuerpo todo lo que necesitaba y por eso precisamente uno baja rápido de peso porque cuando usted come saludable le está dando todas las vitaminas que su cuerpo necesita y usted no tiene, no le dan ganas de estar comiendo bocadillos ni de comer porque tiene todo. Sabe que cuando comemos carbohidratos, como el carbohidrato no le da las vitaminas que necesita el cuerpo. Estamos comiendo cada ratito, o sea, no nos llenamos, estamos comiendo, comiendo y eso es lo que nos engorda y eso es lo que nos enferma. Entonces, por eso síganme en esos videos que les voy a seguir compartiendo, los que les he compartido y los que primeramente Dios seguiré compartiendo porque voy a enseñarles cómo día a día vamos a poder ir mirando lo que tenemos que comer para mantenernos saludables. Este día, en la mañana solamente me tomé un agua isotónica. Hoy no desayuné temprano. Me tomé un agua isotónica que es agua de mar, un cuarto de agua de mar por tres de agua de tomar. Y ese es el agua que está ayudando a mucha gente. Quiero que busque información sobre eso, mis amiguitas, porque el agua isotónica puede combatir incluso enfermedades. Hay muchos testimonios de personas que han recuperado su salud de enfermedades serias tomando agua isotónica, claro, y cambiando su alimentación. Así es de que ese fue todo lo que me desayuné en la mañana. Tomé un vaso de agua isotónica y ahorita ya pasó de las 12 y voy a comer. Y créanme que esta va a ser mi única comida al día porque no me va a dar hambre. Si me da hambre en la tarde, me voy a comer un pedacito de, no sé, un pedacito de pollo o algo porque hoy voy a comer pollo también, ¿ok? Así es de que hoy voy a acompañar mi comida con un vaso de agua de clorofila. Como pueden ver, ahí está la botella de clorofila. La pueden comprar en las tiendas donde venden vitaminas y si no, también les voy a dejar el link de donde ustedes la pueden comprar, ¿ok? ¿Cómo se toma? Bueno, agregué dos cucharadas de clorofila concentrada a ese vaso de 8 onzas con agua y eso va a ser lo que voy a tomar de agua. La clorofila nos ayuda, mis señoritas, si usted padece de anemia, si tiene deficiencia de vitaminas y minerales, porque la clorofila es la, se puede decir, es una concentración, es como que fuera la sangre de los vegetales. Es algo mucho, muy concentrado en magnesio, potasio, calcio, hierro y muchos minerales, ¿ok? Así es de que acostumbre a tomar la clorofila también, eso le va a ayudar. Como les digo, ahí va a estar el link. Ahora quiero que vean lo que voy a comer ahora, sin carbohidratos, no maíz, no trigo, no arroz. Aquí está. Hoy voy a comer un pollo que preparé al horno, solamente lo sazoné, lo mariné con pimienta, sal y romero. Lo dejé marinando toda la noche y en la mañana lo metí al horno a 350 por una hora y mire qué rico salió. Está rico, ¿ok? Así es de que no lo pueden probar, pero lo pueden mirar. Voy a comer, adorné mi platito aquí, mire, con aguacate, riquísimo en potasio y en aceite, es muy rico. Hoy voy a comer chícharos, que los pasé en mantequilla también, sazonaditos con un poco de sal y pimienta. Voy a comer como ensalada unos germinados de brócoli que compro ahí en las sprouts. Es muy rico eso. Y también lo que hice fue que le puse aquí en rebanadas un chile campana rojo, el pepper muy rico también. Lo puse ahí en la, le quité la cáscara, lo puse en el comal y lo doré así como se hacen para quitarles la piel. Como hacer los chiles rellenos, lo pelé y así lo partí. Hoy voy a comer también aceitunas, que son muy ricas también. Y hoy voy a comer hongo, mushroom, pero estos mushrooms son diferentes, mis amiguitas. Esto los voy a comer crudos, de los vegetales, los mushrooms. He estado leyendo que son lo que tiene más nutrientes, o sea, que son riquísimos en vitaminas, minerales. Nos ayudan para nosotras las mujeres para los problemas hormonales. Es un plato que nos rejuvenece, mis amiguitas, y retarda el envejecimiento. Y sobre todo, le va a ayudar para, si usted parece de diabetes, de colesterol, de triglicéridos. Esto es lo que debemos comer. Como puede ver, ahí lleva la proteína, pero lleva muchísimos vegetales crudos. Y esto es lo que nos mantiene saludables, mis amiguitas. Así es de que este es el video que les comparto hoy. Como les digo, no se les olvide suscribirse, porque para que puedan mirar todos los videos, van a estar enumerados, como les digo, video número uno, número dos y número tres. Está el número dos, parece que el uno se me olvidó enumerarlo, pero este va a ser el número tres para que ustedes vayan siguiendo día a día lo que voy a estar comiendo. Como les digo, ahorita esta es mi comida y en la noche solamente, si tengo hambre, un pedacito de pollo. Eso es todo, pero no creo que me dé hambre porque es bastante comida. Estoy dando una comida al día que me llena completamente porque tiene todo lo que mi cuerpo necesita. Así es de que, mis amiguitas, muchísimas gracias por seguirme. Compartan estos videos, no se les olvide suscribirse, como les digo. Y si mi Padre Dios me permite, yo les seguiré compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas. Y siempre recuerden esto que les digo, nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.